Con gran éxito fue presentado Arte & Beauty Continued Education de las manos de profesionales de alto nivel creando un programa de capacitación en el área de los negocios para llevar a nuestra comunidad latina a un próximo eslabón en el sector de la belleza y las pequeñas empresas. El evento, organizado por las reconocidas empresarias del mundo de la belleza, Lali Montero y Cristal Villanueva, contó con la presencia de reconocidas personalidades, entre ellos el alcalde de la ciudad de Lawrence, Friante Peña, la representante estatal Estela Reyes, la concejal de la ciudad de Boston, Julia Mejía. Familiares y amigos se dieron cita para apoyar a estas dos grandes emprendedoras del mundo de la belleza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes. 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 Porque eso a ellos no les va a gustar. Cuando estén grandes no les va a gustar, que además puede perder su nombre. Pero yo creo que las grandes mujeres nunca pierden su nombre. Por eso paso la palabra a Lali. Muy buenas tardes. Para nosotros es un placer poder contar con la asistencia de las principales autoridades que dirigen nuestro estado, vinculados en el área del desarrollo empresarial educativo de nuestra región. Nuestra concejal Julia Mejía, el mayor de la Iquitia, y Estela Reyes, representante de esta sala. Amigas, amigos todos. Gracias. Permítanme iniciar mis palabras con una frase de Sócrates. La verdadera sabiduría está en saber que nunca terminamos de aprender. Pilar que sustenta la creación de lo que aún día fue una idea de dos emprendedoras en el área de la belleza, y que hoy día es una realidad. Art and Beauty, Continued Education. Desde hace más de tres décadas, inicié mi camino en el arte de la belleza, entregando a cada cliente lo mejor de mí, resaltando lo más bello de cada persona. Pero al mismo tiempo, entendí que el variante y diferente pensamiento del ser humano te lleva a buscar herramientas que te permitan desarrollar una de las acciones que te acercan a una meta establecida. Esto es la educación. Educación que no solo impacta el intelecto, sino la forma correcta de relacionarte con las personas. ¿Por qué Art and Beauty, Continued Education? La oferta y la demanda de servicios de belleza, estética y barbería, cada día van vinculados y creando nuevas técnicas que nos llevan a mejorar resultados. Y si no nos mantenemos en continua capacitación, nos quedamos fuera del mercado. Un mercado que cada día se convierte en un reto más demandante y con competencias que nos deben retar cada vez más. La capacitación continua, también conocida como desarrollo profesional continuo, se refiere a un proceso mediante el cual los profesionales buscan actualizar y mejorar constantemente sus conocimientos. Habilidades y competencias a lo largo de su carrera laboral. De esta definición, tomemos desarrollo laboral. Sí, porque capacitarnos y a nuestro equipo nos lleva a un nuevo eslabón, que nos guía a desarrollar nuevas acciones que impacten nuestros negocios. De aquí también se une el emprendedurismo. Pero en emprender debemos saber cuáles son los pasos a seguir, de la mano al conocimiento y a una adecuada estrategia organizacional y comunicacional. Art and Beauty. Art and Beauty tiene el objetivo de ofrecerles esas herramientas, a través de talleres y conferencias que permitan el desarrollo intelectual a nivel local e internacional de la mano de profesionales de alto nivel, tornándose la mejor inversión para nuestros negocios. En esta tarde, me enorgullece poder dar el paso al frente junto a otra mujer que roto barreras y llegar a un lugar que ocupa en el área de la belleza, en la República Dominicana y aquí. Pero sin cada una de ustedes y el personal que componen sus empresas, las instituciones gubernamentales y privadas vinculadas al desarrollo educativo de este proyecto ambicioso no serían realidad. Una vez más, agradezco su asistencia y les invito a formar parte de Art and Beauty Community Education. Antes de despedirme, quiero agradecer por igual a cada uno de mis hijos, Jenkel, Jenkel, Kevin Liz Flores, y mi compañero de vida, Scott Tezier. A todo el equipo de trabajo de mis empresas, columna principal del éxito que nos acompaña. A nuestra conferencia, a nuestra concejal Julia nuevamente, y a ese equipo internacional de profesionales que nos acompañaron a hacer este sueño de dos emprendedoras, una realidad. Rosanna Polanco y Ángela Espinosa. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a estas dos grandes mujeres, las cuales han entregado un poquito de su conocimiento y experiencia para poder multiplicarlo en cada uno de nosotros, y no solo como dueñas de empresas y de negocios vinculadas a la industria de la belleza, sino también a nuestro equipo de trabajo. Porque formar desarrolla al individuo, pero también capacitarse nos permite a nosotros como individuos poder pasar al siguiente paso. Ahora vamos a tener las palabras formales de las personas que nos acompañan en este día. Vamos a invitar al señor de Peña, nuestro mayor de Lawrence, para que venga a darnos una palabra en torno al tema. Gracias y buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias a los representantes tratados de las redes, y a los mejillas, a usted la que me acompaña desde la ciudad de Lawrence. Y para mí es un honor, un privilegio, y yo creo que los niños pudieron escoger una persona más indicada para sacarle un permiso un domingo que mi esposa es como le robo seis, ella el domingo de verdad que se hace la cascata, se hace la fuente, se hace la guerrera para que yo no salga los domingos. Y siempre que haya algo, no importa lo que sea, si es una emergencia, ella siempre protesta, pero parece que alguien le dijo, mira, si es Estela que le pide a la compañía, silencio total. Ustedes son muy inteligentes, y qué bueno. Dios les bendiga, de verdad. Y ver tantas mujeres emprendedoras, para mí de verdad que es un privilegio poder compartir cualquier tipo de experiencia. Yo creo que lo más perfecto que Dios hizo, después de haber cometido el enero, de haber hecho al hombre, fue a ser una mujer. El señor no se equivocó, pero ahí no se equivocó. Y de verdad, ver a mujeres emprendedoras para mí es un honor. Cuando yo cogí la línea de ser alcalde, o escogí ser alcalde de la ciudad de López, recuerdo siempre, y voy a recordar, que en los dos años, que mi hija y mi esposa están corriendo a un negocio después de 30 años, nosotros hemos progresado dos veces, y yo ni siquiera por ahí voy. O sea, eso significa que a las mujeres, por alguna razón, Dios les dio el privilegio de poder procrear. Porque ustedes son creadoras, ustedes son mágicas, ustedes deben mucho más allá que nosotros. Nosotros somos muy confiados, ustedes son muy desconfiadas, somos muy alejados, y yo he descubierto con mi esposa que ustedes no se arregan tantos, tanto que ustedes son, al punto. Y por eso tenemos un mundo que va en crecimiento, que va en desarrollo, porque cuando ustedes ven las universidades, la vendía de mujeres, no de hombres. Cuando ustedes ven las empresas, los bancos, y las instituciones más importantes del mundo, se dan cuenta que la mujer ha ido escalando un escalón muy importante, y con muchos desafíos, pero con muchas decisiones. Porque no es lo mismo ver un hombre con gripe, que una mujer con cáncer, como se levanta, lucha, va a sus quehaceres, sin hablar a un hombre cuando le da gripe, ahí está acotada una caja, la mujer no. Entonces, por eso es que el mundo ha ido progresando de la manera que es progresando, porque ustedes las mujeres han tomado protagonismo de lo que es la vida sociopolítica y cultural de este mundo. Y les suelto a que sigan adelante, que no se detengan, porque si ustedes se detienen, se detenían por eso el éxito y el emprendimiento que hoy podemos ver en toda la sociedad, no solamente en los Estados Unidos, sino en lugares donde la mujer antes tomaba un papel muy detrás de lo que eran las líneas y las letras de los hombres. yo considero y creo que cada hombre podrá ser exitoso cuando se asegure de que su mujer no siga siendo disque la que va detrás del hombre exitoso, sino la que está de lado al lado del hombre exitoso. Dios le bendiga y siempre pueden contar con este servidor que es lo que ustedes puedan necesitar. Damos las gracias a las palabras del mayor Brian de Peña, el cual no solo resalta el valor de la mujer, sino también resalta el valor del hombre, porque dicen que detrás de todo hombre hay una gran mujer, pero también de cada mujer el apoyo y el soporte que puede darnos nuestros compañeros, yo creo que vale mucho. y es lo que nos permite poder llegar a ese otro eslabón, porque cada uno tiene un rol importante señor Mayor en la vida y el señor no se equivocó, por eso hizo dos. Damos las gracias a las palabras del señor de Peña e invitamos a nuestra querida y amada y soporte y apoyo para que este evento hoy sea una realidad a nuestra concejal Julia de Mejía. No sé si alguien dejó su teléfono aquí, pero lo voy a vender. Ok. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Qué honor estar aquí hoy, no solamente apoyando a dos mujeres emprendedoras, pero un concepto que de verdad realmente reconoce las oportunidades que existen aquí en el estado de Massachusetts, pero también dándose cuenta el poder y la oportunidad que tenemos de ayudar a nuestra gente de aquí y allá. Que nosotros vinimos aquí en este país con mucho talento y alguna vez no tenemos la capacidad y los recursos para poder desarrollar nuestros negocios y con un programa así y un proyecto yo pienso que no solamente vamos a poder estabilizar el mercado, porque ustedes saben que a nadie le gusta salir con un pajón y si ustedes me han seguido entonces aquí yo tengo un pajoncito bien bonito, pero miren la diferencia que hace un blower y un blower dominicano no hay nadie que pueda competir con eso, ¿verdad? Entonces, una de las razones porque estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes también por el potencial que tiene este proyecto, que no solamente para la comunidad hispana, pero hay mucha gente que me preguntan un poquito ¿cómo que lo hacen la dominicana? Y creo que todo el mundo va a poder aprender algo aquí en este proyecto. Estoy bien agradecida y veo la visión que tiene para asegurarse que esta industria pero que este negocio que este tipo de industria de verdad tenga la capacidad que necesita porque hay muchas diferentes trabajos que le dan muchos recursos. Uno piensa de todo lo que tiene que ver con early childhood education hay fondos para desarrollar esa carrera pero no hay muchos fondos para desarrollar carreras en esta capacidad. Entonces, si tenemos los recursos, tenemos un programa, tenemos un proyecto, después tenemos la capacidad de también dar becas para que los jóvenes y los jóvenes también la persona de tercera edad que entre a este proyecto. Entonces, estoy bien agradecida y estoy bien emocionada. La vi la conocí durante COVID y para que ustedes entiendan la importancia de que es apoyar a un negocio pequeño, particularmente un negocio de una mujer, es durante COVID nosotros desarrollamos un proyecto en cual nadie participó y no solamente participó en el proyecto, siguió participando en todos los proyectos que nosotros desarrollamos y durante COVID abrió otro salón. Ustedes saben lo difícil que abrir uno, pero imagínense tratar de abrir otro durante COVID. Entonces, ustedes saben que este proyecto va a triunfiar porque tiene alguien que de verdad tiene una visión y tiene la capacidad y una compañera que de verdad va a seguir adelante. Estoy bien agradecida de estar aquí con ustedes para apoyar este proyecto y mucho más y espero que solamente no aquí hoy pero siempre tienen mi apoyo en cualquier manera que ustedes lo vean. Y adelante todo. muchas gracias. Damos las gracias a la señora Julia Mejía y le pasamos la palabra a la señora Estela Reyes, representante estatal de la ciudad de Lawrence. Buenas tardes. Yo espero que yo sea la última que voy a hablar porque pienso tomarme un poquito de tiempo. Para mí es más que un privilegio de estar aquí con un salón lleno de personas que creyeron creen y van a continuar apoyando un proyecto que le estamos poniendo el nombre de un proyecto pero realmente era un plan era una idea era un sueño que con la ayuda de todos nosotros podemos hacer realidad. Primeramente yo quiero darle las gracias a la esposa del alcalde Dileni de Peña porque ella no lo dejó salir porque era conmigo ella lo dejó salir porque ella es una mujer emprendedora. Esa señora cuando el señor alcalde decidió correr yo le pregunté a él ¿y cómo tú lo vas a hacer con tu negocio? Y señores me dio escalofrío cuando él me enseña un video de ella tratando no sé si era de cambiar una goma o de hacer algo y yo le digo ¿y cómo tú permites que ella haga ese tipo de trabajo? Y él me dijo no ella quiere aprender para que si ella está trabajando con alguien esa persona entienda que ella conoce cuál es el trabajo que aquí se hace. Yo quiero un fuerte aplauso para Dileni que realmente señores yo yo se lo digo es verdad no dijo una sola mentira cuando él dice que los domingos esos son días sagrados. El señor señor alcalde no sabía no tenía conocimiento solamente hoy me preguntó en el camino ¿y a qué que vamos? Yo no sé nada cuando uno trabaja en equipo no necesita mucha información eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta pero ahora yo quiero llamar a mi lado a Cristal y quiero que me den un fuerte aplauso me van a excusar porque en algunos momentos yo quiero mirarle a la cara esta señorita que tenemos aquí yo la conozco no tanto tiempo pero por la forma de su trabajo no hemos hecho más que amiga hermana donde Cristal me llama ella sabe que yo siempre voy a estar y le voy a decir por qué ella tenía un inconveniente cuando ella estaba tratando de abrir el salón y le dieron todas las vueltas porque realmente desafortunadamente no estábamos trabajando con un alcalde como el que tenemos ahora fueron muchas puertas las que fueron cerradas pero eso no la detuvo ella perdió incluso el esposo mío era quien iba a asistirla ya ella no sabía cuál de los dos teléfonos era que ella estaba marcando de cuántas veces hasta que realmente pudimos lograr la administración que ahora tenemos que solo una llamada yo recuerdo que el señor alcalde estaba en una reunión y yo lo llamé le dije tengo un problema con una con una que no es una amiga es una hermana una hermana porque es una persona que trabaja pero lo más importante es lo que le voy a contar ahora el alcalde me dijo tú la conoces sí yo no necesito reunirme con ella otro aplauso para él porque gracias a él ya separaron muchos que uno podía considerar que eran abusos y tú lo sabes la última vez que lloví a Cristal estaba llorando como una niña porque lo último fue que le dieron un ticket sin que pasara el tiempo esto no fue en esta administración que conté lo estoy aclarando le dieron un ticket y le dijeron si tú no arreglas un ventilador que tú necesitas en 15 días te vamos a dar un ticket de 300 dólares gracias a Dios que no nos desampara ahí entra la nueva administración pero ella como cabeza dura le dije no pagues el ticket porque tú puedes ganarlo pero ella no quería problema porque ya era un abuso constante era algo que no era porque ella no estaba cumpliendo era algo porque ella era una mujer y la veían indefensa hasta que ella se paró y dijo no con la ayuda de este alcalde nosotros vamos a poder lograr y hasta la fecha ella no ha tenido ese tipo de abusos que realmente la atacaba pero otra cosa que yo quiero dejar muy claro es que usted puede tener el mejor producto en sus manos pero si usted no tiene un buen distribuidor realmente usted tiene un producto bueno en sus manos cuando tenemos personas como ella y como Lili que acabo de conocer Lali realmente esto nos dice más que un mensaje que son personas que no están viendo solo por el beneficio de ellos cuando yo he ido al salón de cristal todas sus empleadas todas las adoran porque ella le dio la oportunidad de que ellas se sintieran mujeres independientes ustedes saben que este mundo quizás Julia lo puede decir porque es una mujer no es fácil a nosotros nos ponen todas las trabas que ustedes se pueden imaginar eso es en este mundo que después nos necesitan nosotros no nos hemos parado porque otras mujeres nos han apoyado es porque esos hombres han creído y han confiado en nosotros realmente yo quisiera que cristal siga creciendo aún más porque el esfuerzo que ella pone cada día de atraer a más compañera porque ella pudiera estar tranquila yo no sé ni siquiera porque ella lo está haciendo porque ya con lo que ella tiene yo me quedara tranquila y no buscara tantos dolores de cabeza como lo que ella quiere agravar o agregar a su lista realmente para mí no es un orgullo yo me siento hoy que no para mí no es domingo para mí es un día cualquiera porque cristal sabe que si ella me necesita en washington vamos a negociar lo del vuelo claro pero allá yo estaré y que si al nivel y si al nivel como tú lo hiciste cuando yo fui a tu salón que me hiciste llorar si al nivel del estado y ustedes teniendo una concejal que yo le he visto en zoom meeting yo dije yo quiero tener a julia de mi lado porque realmente cuando una gente es así hay que trabajar con ella a nivel del estado si hay algo que nosotros podemos hacer tú sabes las avenidas que tú puedes recorrer pero una de las cosas que más me gustó escuchar es tratar de darle becas aquellas que realmente no tienen la posibilidad que ustedes tienen que ustedes han podido conseguir porque déjenme decirle hasta tener un daycare en su casa como estábamos hablando que hay fondo pero son muchas las regulaciones que estas mujeres tienen que pasar ellas tienen que dejar de vivir y asignar un cuarto o más o medio de su casa y convertirlo en un negocio para poder subsistir definitivamente si todas las que estamos aquí nos unimos nosotras vamos a seguir siendo mujeres al poder muchísimas gracias mi hermana cristal sabe que yo no estoy aquí porque vengo a darle una payola no sufro de eso mucho menos un domingo es porque yo conozco que hay aquí esta señora yo no entiendo por qué voy a volver a repetirlo ella ha querido coger este camino para ayudar a otras tendrá eso en su mente en su vida como una vocación para mí esto es más que un orgullo dominicano porque yo sí sé lo que ella ha pasado muchísimas gracias y yo he invitado a este instante la felicidad de la palabra gracias le damos las gracias por esa bella y emotiva palabra a la señora Reyes y yo creo que llegó el momento de qué es lo que es esto para qué fue que me llamaron para acá qué es lo que art and beauty qué es lo que pasa ahí con Tino Education pero antes de yo invitar a las dos mujeres emprendedoras encargadas de este proyecto yo quiero dejarle en sus mentes una frase de Mary Kay que dice tú eres capaz de cosas increíbles y yo creo que tú 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 y tú no solo mujeres sino también los hombres somos capaces de muchas cosas pero para poder lograrlo tenemos que capacitarnos tenemos que desarrollar un todo conocimiento y en la industria de la belleza cada día hay nuevas cosas cada día hay cambios que si no nos montamos en el tren del cambio nos quedamos atrás y yo soy una testigo de lo que es una mujer verdaderamente dedicada dominicana a la belleza a mí me ha tocado vivir en Brasil y en la primera vez que yo fui al salón yo salí llorando como una niña porque yo parecí una loca matada de cobazo y yo digo ¿dónde están las mujeres dominicanas aquí? la necesitamos esta industria no solamente se queda aquí en lo que es los Estados Unidos y en Europa también lo necesitamos en América del Sur en lugares que la mujer dominicana ha dicho estoy presente en esta industria y conoce lo que hace le doy por favor las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presente con nosotros y invito a Cristal y a Lali para que le presenten un poquito un pedacito de lo que es Art and Beauty Continued Education Muy buenas tardes a todos antes de iniciar con lo que es nuestra presentación debo de darle personalmente las gracias a toda la persona que vinieron a apoyarnos en este día distintivamente a nuestro Mayor DeLorens que me ha dado me ha llenado de satisfacción y orgullo que venga a representar nuestra ciudad ya que ahí nací como dueña de una empresa aquí en Estados Unidos a nuestra querida Estela Reyes mi hermana mi amiga que me ha apoyado desde el día cero a mi querida Julia que ya conozco de su trabajo y trayectoria y la admiro mucho también y a todos y cada uno de los que están aquí presentes también no puedo dejar de agradecer a mi esposo que siempre ha estado aquí al lado mío el señor Nicolás Jerez a ese equipo a ese equipo de como familia a ese equipo de personas que trabajan conmigo también y que lucharon todos estos días para que esto sea posible a los invitados también a mi amiga que está aquí presente que vino desde Lorenz a una de mis hijas del área de lo que es la uñas acrílica que ella inició conmigo su preparación se capacitó se licenció puso su negocio y está aquí presente y para mí es un ejemplo de lo que nosotros queremos lograr aquí tenemos a Ada Taveras ella es dueña de su negocio esta joven inició en cuarentena tomando educación de las uñas acrílicas allá en Lorenz buscando un medio para subsistir mientras terminaba sus estudios recién llegada de Santo Domingo la trajeron aquí y no sabía que venía su papá la trajo aquí muy joven y ella buscando los medios para subsistir inició un curso de uñas acrílicas para aprender un oficio la joven se aplicó trabajó se capacitó estudió sacó su licencia tiene su negocio y es un orgullo para mí porque es el ejemplo de lo que queremos lograr aquí con Art and Beauty Continued Education también tenemos invitados y personas que van a integrar el equipo porque Art and Beauty Continued Education no son Lali y Cristal presentando un proyecto y llenándole a ustedes la cabeza de ideas sino también vamos a contar con un equipo de instructoras que más adelante la van a observar yo no voy a estar leyendo esto porque se me olvida todo pero por ahí vamos un equipo de instructoras capacitadas en diferentes áreas de la cosmetología y derivado de la cosmetología porque también hay áreas que están derivadas de la cosmetología que no tienen que ser cosmetólogos esteticistas ni peluquero ¿por qué? porque también tenemos la fabricación de peluca ¿quiénes crean la peluca? un cosmetólogo no hay personas comunes y corrientes que crean las pelucas pero tienen que tener conocimiento con nosotros vamos también a ofrecerles ese curso y mucho más entonces la educación continua es nuestro factor es nuestro empuje para así poder rellenar las partes que hacen falta en el área de cosmetología la estética y la peluquería entonces mi compañera tiene algunas palabras que dar le voy a dejar su micrófono bueno agradeciendo nuevamente su presencia y continuando con lo que mi compañera le acabo de decir y es que si nuestra nuestra labor aquí y nuestro sueño que comenzó un día sentada en la casa de ella y ella me contaba todo lo que ella pasó yo me me identifiqué mucho con ella y dije ¿sabe qué? tenemos que poner esto en lápiz y papel y proyectarlo porque tú y yo tenemos la misma vivencia tenemos el mismo background y yo creo que juntas podemos lograr y hacer la diferencia creo que juntas podemos inspirar a otra y empoderar a otras mujeres también que vengan al área de trabajo el área del emprendimiento de que quiere ser dueña de negocio y que por falta de conocimiento por falta de apoyo no lo logra y con nuestro apoyo con nuestro conocimiento y no tan solo de nosotros porque nosotros nada más somos dos pero con la ayuda de la comunidad con cada uno de ustedes que nos apoyen yo creo que este sueño será realidad y este es el propósito de Arts and Beauty Continuing Education le contaba a Eric que es uno de mis distribuidores de belleza de que en los salones de belleza tenemos muchas debilidades y mi sueño sería ayudar a fortalecer esas debilidades que hay dentro de los salones y no solo tampoco en los salones también al público general ¿por qué? al público general vamos a poner por ejemplo el maquillaje ¿qué mujer no le gusta maquillarse y verse bonita? y muchas veces no sabemos cómo hacerlo no sabemos cómo ponerlo en un delineador entonces ahí venimos nosotras y ahí es donde nosotras pero tenemos que hacerlo para todo el mundo porque un taller de automaquillaje te va a ayudar a cómo verte bien sin tener que ir a un salón de belleza la mujer señor nosotros nos sentimos más fuerte y más empoderada cuando uno se siente bonita cuando uno se siente bien yo creo que es el bienestar más grande que puede tener una mujer cuando una mujer se siente bien que tiene su pelo arreglado tiene su sueño arreglado y tiene un maquillaje en su cara que se siente cómoda no hay cosa más poderosa caminando por la calle entonces yo dije ¿sabe qué? esto hay que llevarlo al conocimiento y por eso es Arts and Beauty Continuedo con mi amiga aquí mi colega y ahora socia Cristal como ustedes pueden ver un poquito mi perfil Cristal 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 este nombre como que wow yo lo anotaba en un cuaderno cuando yo estaba en la escuela digo wow que bien suena mi nombre para ser dueña de una empresa y a ustedes ¿les gustaría ser dueña de una empresa la que está aquí la que no lo son? sí ¿verdad que sí? porque es bueno que seamos líderes también entonces esta persona que está aquí presente ante ustedes le voy a dar una pequeña introducción porque no vamos a abordar mucho de eso pero me gustaría que como aquí hay muchas personas que no me conocen de dónde vino la idea de Arts and Beauty aparte de los conocimientos que tanto mi amiga aquí Lali y yo tenemos en el área de cosmetología y la gran preparación que entendemos que tenemos yo inicié desde aproximadamente 20 años en la educación me metieron en esto de la educación yo estaba terminando lo que es el curso básico de belleza y en el lugar donde yo estudié un proyecto un programa en Santo Domingo programa progresando no sé de la vicepresidencia un programa comunitario que ayudaba en ese tiempo a mujeres me dijeron tú puedes enseñar porque yo siempre estaba al lado de la que estaban atrás de la que no sabían todavía agarrar el cepillo y hoy como aprendí a eso le decía ven que te voy a enseñar a mis compañeras se dio la ocasión que la directora me tomó en cuenta y me comenzó a poner a dar clase como instituta luego de ahí para adelante fue como una misión para mí me gustó me encantó enseñar me encantó reproducirme en ese sentido cada vez que una persona con pocos recursos se acercaba a mí como estudiante esa persona que yo veía que se desenvolvía que yo podía aparte de darle enseñarle los conocimientos que ya yo tenía profesionalmente esta persona también yo la podía ayudar socialmente en superar sus miedos en también superar sus debilidades darle un buen consejo porque nosotras más que instructoras también somos buenas consejeras entonces a través de esto y de los tiempos me formé como formadora metodológica del Infotep y ahí fue que más desarrollé lo que era mi habilidad para dar clase emigré para Estados Unidos y sigo en lo mismo porque al final aunque ponga uñas me gusta enseñar me gusta educar y compartir mi conocimiento de esa manera también atraje más personas que hagan lo mismo que yo que instruyan y que enseñen lo que saben entonces Alien Beauty Continuous Education estamos aquí para ustedes un aplauso empezando el año es una noticia interesante saber que mujeres emprendedoras comienzan el año con su proyecto dándole inicio a su proyecto esto es arte y belleza continúa la educación traducido en el buen español verdad que sí y aquí educación continua y aquí están estas dos distinguidas damas conocidas expertas en el mundo de la belleza propietarias de salones de belleza están relacionadas a la belleza y hoy domingo 14 hacen formalmente su lanzamiento de este nuevo proyecto Lali felicidades cristal felicidades un día maravilloso un día emotivo persona maravillosa importante estuvieron aquí apoyando este lanzamiento y yo quiero que ustedes me hablen de qué se trata y cómo las mujeres relacionadas al mundo de la belleza se van a beneficiar Lali empieza tú por favor muchas gracias por esa entrevista de Boston de noche y si Art & Beauty es un proyecto de dos emprendedoras pero no solo de nosotras es un proyecto colectivo no es unilateral es un proyecto para la comunidad completa donde se trata de educación continua de lo que es la cosmetología en general fortaleciendo cada una de las debilidades que tenemos dentro del salón y fortalecerlas con los conocimientos básicamente es lo que estamos desarrollando con este nuevo lanzamiento que obviamente no somos los únicos no es algo innovador porque hay más pero enfocado más a nosotros los latinos para fortalecer eso que muchas veces queremos y no lo tenemos a mano no lo tenemos aquí en nuestra comunidad tan de cerca y eso es donde queremos llegar llegarle a ello de cerca de que tienen un apoyo aquí para contar con conocimientos y para desarrollar e implementarlo en sus negocios porque al final del día lo que queremos es desarrollarnos y crecer económicamente en todo el sentido de la palabra eso es básicamente Art and Beauty Continual Education pero mi compañera Cristal continuará con más detalles que bueno Cristal saludo un placer conocerte felicidades de verdad que es maravilloso ver como mujeres emprendedoras tratan de que en su industria su industria se beneficie de muchas cosas que están pasando háblame de este proyecto este proyecto va a dirigir a todo tipo de personas que les guste la belleza no tan solo a la educación continua a cosmetología porque también dentro de nuestro proyecto tenemos capacitaciones para personas que no tienen que estar registrados como cosmetólogos o como testicistas hay otras cosas que pueden realizar dentro de nuestro proyecto como es la fabricación de pelucas y otras técnicas que se utilizan que no necesitan licencia bueno para abundar un poquito de más de lo que es Art and Beauty Continued Education y aportarle algo más a lo que dijo mi compañera hay muchas instituciones que hacen eventos pero solamente están localizados en un lugar o solamente se dedican a una sola de la parte de la cosmetología una sola parte por ejemplo que la pestaña que la ceja pues nosotros estamos colectando estamos agrupando instructores de todas las áreas de la cosmetología que van a estar llevando más cerca de ustedes o sea las diferentes comodidades de los diferentes estados a capacitar en las diferentes áreas tenemos una cartera bien abierta de cursos que pueden desarrollar y también tenemos muchos cursos que son innovadores Art and Beauty Continued Education va a realizar eventos de talleres educativos en diferentes partes de aquí de Massachusetts pero también estamos proyectados a nivel nacional e internacional y si entiendo que hay muchos muchos que dan talleres nosotros somos únicos teniendo todos todos estos talleres a la orden o sea no solamente de cosmetología sino también de esteticismo y peluquería de albería también quiero agregar que también de emprendurismo como aquí nuestra Rosanna Polanco también expuso su posición de servicio al cliente y de comunicación efectiva que es muy importante dentro de la industria también bueno la comunicación decía ella que no es simplemente un cliente llegar y atenderle y hacerle su trabajo sino tener una comunicación efectiva con ese cliente porque puede ser que ese cliente tenga un mal día y una buena conversación le alegra el día ¿no? o le cambia el día si mi querido también dentro de nuestros talleres aparte de ayudarle a que desarrollen una especialidad dentro de lo mismo vamos a estar ayudando que puedan emprender o que puedan fortalecer su conocimiento en diferentes áreas también vamos a tratar de educarlas como mi querida la ya que dijo en lo que es servicio al cliente porque es parte de la educación técnica que vamos a ofrecer y también del emprendimiento del emprendedurismo de empoderarse de que no tan solo las mujeres sino cualquiera que trabaje y que pueda trabajar en nuestro oficio pueda empoderarse y aprender y tener nuevos conocimientos de lo que es la estética la cosmetología y la barbería excelente bueno ya para finalizar contacto como se comunican todas esas chicas que están en el mundo de la belleza y quieren tener conocimiento quieren ser parte quieren el próximo evento quieren estar aquí también como el día de hoy que fue a casa llena muchas personas vinieron a ver que es lo que está pasando y educarse y informarse bueno le vamos a invitar a que si es posible ahora mismo tengan su celular a mano y puedan dirigirse a nuestras páginas de Instagram de Facebook donde vamos a estar dando informaciones es Art and Beauty Education Art and Beauty Education y para más contacto 978-397-3959 repito lentamente 978-397-3959 y con mi compañera aquí en la ciudad de Boston se puede comunicar conmigo Lali al 617-821-2626 821-2626 excelente tus salones su nombre y donde están tú te recuerdas donde están localizados si afortunadamente si de Lali's Beauty Salon el 6 de la Columbia Row en Dorchester y de Lali's Nail Hair Nail Salon en el 366 de la Warren Street en Roxbury excelente cristal por favor estamos ubicados en Lawrence Massachusetts en la Lawrence Street 338 Lawrence Street Lawrence Massachusetts 338 Lawrence Street Lawrence Massachusetts mi nombre el nombre es Creation Nails by Cristal en inglés Creation Nails by Cristal ahí nos dedicamos a un spa nos dedicamos a tanto tanto a la postura de uñas acrílicas y todos los servicios de manicura pedicura uñas acrílicas también pestañas depilación y otros servicios de la estética y las uñas acrílicas ahí está bueno ahí está todas las informaciones ahí está la información ahí está ahí está la información en pantalla el logo con toda la información de las redes sociales pueden entrar buscamos información y así se ponen en contacto con la amiga Cristal con Lali también y felicidades de nuevo mucho éxito de verdad que este tipo de actividades son importantes porque llegan personas a educarse a buscar información y la idea es buscar información cuando uno sepa de algo tiene que buscar la información es lo más recomendable así que chicas gracias gracias a ti bendiciones a las dos y nosotros seguimos aquí en el espacio diferente Boston de Noche lo único que lo hace siempre están los eventos de nuestra comunidad siempre está cubriendo los eventos de nuestros emprendedores en este caso estas dos distinguidas damas que han traído un evento maravilloso en el día de hoy domingo 14 de enero empezando el año chicas no es tan fácil sabes que todo el mundo al iniciar el año se proyecta y dice este año voy a hacer este año voy a hacer nosotras estamos aquí para que tú puedas hacer lo que tú pensaste hacer este año prepararte capacitarte emprender esa es nuestra meta nuestra misión cosmetología estética y barbería con Art and Beauty Continual Education excelente bueno seguimos con más en el espacio diferente de Boston de noche deseándole un año feliz de mucha abundancia muchas bendiciones este 2024 adelante estudio ¡Suscríbete al canal! Tengo para decirle que fue una experiencia muy bien vivida fue mi primer trabajo que tuve aquí en Boston hace 15 años como les dije es la Universidad de los Salones de aquí de Boston es una especial persona con su carácter como todo ser humano muy humana como cualquier persona con todas sus emociones sus vivencias su trabajo su casa sus hijos es espectacular persona les invito a que vengan a compartir con ella en su nuevo proyecto no solo Salón ahora estamos en educación continua gracias bendecida y muy agradecida por esta invitación con muchas expectativas de lo que vamos a ver hoy día buenas tardes hoy quiero felicitar a la señora Lali la señora Cristal por su nuevo emprendimiento deseándole que tenga muchos éxitos y mucha felicidad en el nuevo negocio muchas gracias mi nombre es Flo me estoy uniendo a R&Beauty Cristal se me acercó me presentó la oportunidad de comunicarme como instructora su gran proyecto apoyar la comunidad hispana entonces estamos aquí para facilitar nuestro conocimiento unirnos a R&Beauty de Lali y Cristal para mejorar el contenido la oportunidad y crear más ¿cómo se dice? crear apoyar el proyecto crear oportunidades para la comunidad síganos R&Beauty Cristal Design y Lali de Lali Beauty gracias felicidades Lali felicidades muchas gracias por esta oportunidad mucha suerte y mucha felicidad de poder ganar el proyecto gracias muy orgullosa de ella me siento gracias hola hola ¿cómo está? estamos aquí para compartir pasarlo bien y adquirir más conocimiento de lo que no sabemos señorita dígale algo a la cámara hola hola mis amores ¿cómo estás? yo sabía que a ella le encantó hola 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 saludame a Lali hola Lali ¿cómo estás? estamos aquí en tu evento preparando y apoyándola ajá dándote apoyo para eso no y claro estamos aquí apoyando a nuestra querida Lali de Lali Beauty Salon en este nuevo proyecto que está emprendiendo así que Eric Santana y Zairi Cosmetics mi compañía pues estamos aquí apoyando este nuevo proyecto sí muy buenas tardes quiero aprovechar este momento para felicitar a Lali por su nuevo proyecto y también decirle que estoy muy agradecida hasta donde he llegado hoy en día trabajé con ella muchísimos años aprendí bastante y le doy gracias Lali te felicito en tu nuevo proyecto gracias 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 ¡Gracias!